Angie Arizaga y J. Benz se convirtieron en padres por primera vez, te amamos Matao o Alessandro. Los excompetidores de Esto es guerra, celebraron el nacimiento de su primer hijo el 9 de agosto. La llegada de su bebé ha llenado de felicidad no solo a la pareja, sino también a sus seguidores, amigos y familiares. Angie Arizaga y J. Benz se convirtieron en padres por primera vez. Angie Arizaga y J. Benz se convirtieron en padres por primera vez. Este domingo 11 de agosto, la modelo peruana Angie Arizaga y su pareja J. Benz anunciaron la llegada de su primer hijo. La exintegrante del popular programa Esto es guerra, dio a luz en una clínica local, marcando un hito en la vida de la pareja que ha cautivado a sus seguidores desde que confirmaron su relación en 2021. El bebé, llamado Matao Alessandro Benz Arizaga, ha traído alegría no solo a sus padres, sino también a sus amigos, conocidos y fieles fanáticos, quienes han seguido de cerca la historia de amor de los schikos reality. La noticia del nacimiento, que se dio el 9 de agosto, ha sido recibida con una ola de felicitaciones y muestras de cariño en redes sociales, donde la pareja ha compartido algunos detalles de este emocionante momento. Angie Arizaga, quien durante mucho tiempo enfrentó desafíos para quedar embarazada, ahora disfruta de su nueva etapa como madre. Este acontecimiento representa un capítulo lleno de felicidad y nuevas aventuras para la pareja, que continúa conquistando los corazones de muchos con su historia de amor y ahora, con la llegada de su hijo. Un 09 de agosto, llegó el amor de nuestras vidas. Solo quiero decir, gracias por todos los mensajes tan lindos hacia nuestra familia. No fue fácil, fue muy doloroso, pero valió la pena y lo volvería a hacer con tal de sentir a mi bebé en el pecho nuevamente. Empezó la vida. Te amamos Matao Alessandro Benz Arizaga, escribió la modelo en redes sociales. Angie Arizaga y J. Benz se convirtieron en padres por primera vez. Y así lo anunciaron. Angie Arizaga y J. Benz se convirtieron en padres por primera vez y así lo anunciaron. ¿Por qué Angie Arizaga no podía quedar embarazada? Angie Arizaga reveló que durante mucho tiempo intentó quedar embarazada, pero enfrentó múltiples obstáculos. La modelo compartió que, en varias ocasiones, sus pruebas de embarazo resultaron negativas, lo que la llevó a sentirse frustrada y a pensar que quizás nunca podría ser madre. Según explicó, su médico le diagnosticó un desbalance hormonal que le impedía concebir. Con el tiempo, la pareja de J. Benz se dedicó a sanar sus heridas emocionales, hasta que un día, de manera inesperada, su test de embarazo finalmente mostró un resultado positivo. No se imaginan cuánto esperé este momento, comentó emocionada, recordando los momentos de desesperanza y la presión social que enfrentó en su momento. Hoy, Angie Arizaga es madre de un niño y vive una nueva etapa llena de felicidad junto a J. Benz. Angie Arizaga y J. Benz confirman que esperan a su primer bebé. Instagram ¿Cómo se conocieron Angie Arizaga y J. Benz? Angie Arizaga y J. Benz se conocieron en el programa de televisión Esto es Guerra, en 2019. En aquel momento, el hermano de Gino Asereto era un rostro nuevo en la pantalla chica, mientras que Angie, conocida cariñosamente como la «Negrita», ya se había consolidado como una de las competidoras más queridas del reality. Su relación comenzó como una simple amistad, que con el tiempo fue evolucionando hasta convertirse en algo más profundo. A pesar de las especulaciones y rumores que circulaban en torno a ellos, ambos se encargaron de desmentir cualquier tipo de romance durante los primeros meses. No fue sino hasta enero de 2021 que finalmente confirmaron públicamente que estaban juntos. Angie Arizaga y J. Benz tienen más de tres años juntos. Nicola Purcell expresó sus mejores deseos. Cuando Angie Arizaga aún se encontraba en la dulce espera de su primer hijo junto a J. Benz. Su espareja Nicola Purcell fue abordado por reporteros del programa Amor y Fuego, quienes no dudaron en preguntarle por el embarazo de la modelo peruana. A pesar de la polémica que rodeó su relación pasada, el segundo puesto de «La casa de los famosos México» se mostró sereno y positivo, expresando sus mejores deseos para la futura madre. Nicola Purcell reconoció que, aunque su romance con Angie Arizaga terminó de manera conflictiva, respeta su nueva etapa de vida y se mantiene al margen. «Yo no voy a hablar mal de nadie, tampoco voy a mentir, todo el mundo vio cómo era, vio una parte, no vio todo, pero yo le deseo lo mejor del mundo. Sé que va a ser mamá, se lo merece, ella siempre buscó eso», afirmó. «Cada uno está en lo suyo». «Son temas que ya no quiero ni tocar», comentó en otro momento, subrayando su decisión de no involucrarse ni opinar más allá de sus buenos deseos. El pronunciamiento de Nicola Purcell sobre el embarazo de Angie Arizaga refleja una madurez y respeto hacia su expareja y su actual situación. El pronunciamiento de Nicola Purcell sobre el embarazo de Nicola Purcell sobre el embarazo de Nicola Purcell sobre el embarazo.